El nuevo tarifario que se aplica en tres etapas, una fue desde el primero de abril, la segunda desde el primero de junio y la tercera que va a venir desde el primero de agosto, con lo cual estamos hablando de incrementos tarifarios fortísimos, que van a ir entre el 80 y el 500% aproximadamente, después de varios años donde no se tocó la tarifa y por supuesto que son incrementos cuya razonabilidad realmente da lugar a dudas, y se lo vendió como que era una quita de subsidios, en realidad acá no hay quita de subsidios, acá hay un cambio del valor del metro cúbico de gas de acuerdo a las categorías residenciales y a la cantidad que se consuma, es decir, cada caso es distinto, y el subsidio que había al gas importado que estaba cubierto por un amparo, eso sigue cubierto, es decir, es un valor que en general Pueyrredón no se va a pagar como se paga sí en otros distritos, pero sí nos enfrentamos con esto que solamente es salvable en 12 casos que hay de eximisiones, que son casos puntuales que están tarifados, un caso número 13, digamos, para cuestiones no previstas que reúnan entidad como para que la persona solicite no verse alcanzada por el aumento, y después por parte de quienes consuman un 20% menos con relación al año anterior, que esa es la categoría más difícil, es muy raro que alguien pueda consumir un 20% menos. Entonces vienen recibiendo reclamos o por lo menos consultas en la Defensoría, pero al canalizar esas cuestiones advierten que es un aumento que está admitido por el gobierno. Exacto, está dispuesto por el gobierno, nosotros venimos recibiendo gente y teniendo reuniones desde abril, que fue cuando salió el nuevo tarifario, incluso salió retroactivamente. El 7 de abril el gobierno dijo desde hace una semana, rigen estos valores, no se informó a la gente, no se clarificó, se publicaron solamente los cuadros que realmente son inentendibles, y no se acompañó a la gente en saber que realmente lo que busca el gobierno es que se consuma menos gas.